La lucha sigue, sigue, la lucha sigue, sigue Si vos nos queremos Si vos nos queremos Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 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 doce 10, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20. Viene con ustedes y les contestamos. Es una sentimiento de lo bueno, lo mejor. No te quites el río, no te quites el río. No te quites el río, no te quites el río. No te quites el río, no te quites el río. No te quites el río, no te quites el río. No te quites el río, no te quites el río. No te quites el río, no te quites el río. No te quites el río, no te quites el río. No te quites el río, no te quites el río. No te quites el río, no te quites el río. ¡Gracias! ¡Fijaros los guerreros, los guerreros, los guerreros... ¡Fijaros los guerreros, los guerreros, los guerreros... ¡Cabarada, tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada! ¡Y quien la detenara, el pueblo analizado! ¡Liz huevos, luchando, y todos luchando! Entonces, lucha, 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 no dejes de luchar, por un gobierno obrero, campesino y popular. Lucha, 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 no dejes de luchar, por un gobierno obrero, campesino y popular. Lucha, 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 l Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde ha pasado? No, no fue. No, no fue. ¿Puedo pasar la ena? La ena. No, ni... No lo he visto. No sé si va a estar allá adelante. No lo puedo. Dale, dale. Cuidado, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres. ¡Justicia! ¡La lucha siguen! ¡M ¡Ven!